Coleccionista de minifiguras, Shadow, Shadow, Shadow Brick, Shadow Brick Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les hablaré de la minifigura de Ki-Gon-Jin, vamos para allá Y bueno amigos, aquí tenemos la minifigura de Ki-Gon-Jin, este personaje Jedi que sale en la película de Star Wars Episodio 1 Como ustedes lo recuerdan, es bastante legendario, ya que representa muchas de las cosas de la saga de Star Wars Si no más recuerdo, cuando lo ataca Darmal y es derribado por este Sith Esta figura me gusta muchísimo, ya que es de las más detalladas de Ki-Gon Como pueden observar, el poncho que tiene es único, es exclusivo solo para esta figura Y vaya que han salido bastantes variaciones de él, desde 1999 que salió la primera Pero bueno, el pelo no es exclusivo, lo ha traído otras figuras Pero el poncho y la expresión en la cara son únicas, se ve genial, a mi me encanta Yo creo que es la mejor figura de este personaje En lo personal la califico con 3 estrellas, ya que recuerden, yo califico las minifiguras En base a su antigüedad, a la rareza, a los detalles, a la exclusividad y trascendencia en la saga Y bueno amigos, espero les haya gustado el review de esta figura Siganme en redes sociales, no olviden ShadowbrickLego en Instagram En Facebook igualmente Pónganle manita arriba y like Compártan mis videos, así que hasta la próxima